Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a nuestro espacio de encuentro diario para hoy. Atraer abundancia antes de dormir, con afirmaciones poderosas. Antes de comenzar, ponte cómoda, ponte cómodo y relájate al máximo, para que tu cuerpo esté destensado, tu mente vacía de pensamiento y entre en tu interior y en tu subconsciente mejor esta programación mental a base de afirmaciones poderosas para atraer la abundancia antes de que concilies el sueño. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Sí? Pues comencemos. Atraer abundancia antes de dormir. Con afirmaciones poderosas. Abundancia en esta noche y abundancia para todas las noches. Abundancia en esta noche y abundancia para todas las noches. Abundancia en esta noche y abundancia para todas las noches. Miro a la luna antes de dormir y atraigo su luz y su abundancia. Acostado en mi cama estoy y este es el colchón de la abundancia. Estamos acostados y acostadas en un colchón de abundancia, la cama que atrae la abundancia máxima. Las estrellas me ayudan a atraer la abundancia en esta noche. Las estrellas que brillan en el universo me ayudan a atraer la abundancia durante toda la noche. Me acuesto siendo abundancia. Me acuesto siendo abundante y me levantaré siendo aún más abundante. Estas afirmaciones poderosas para atraer la abundancia antes de dormir las realizaré cada noche y me servirán al 100%. Dios está mediante la Virgen nos observa y nos ayuda. Todos vamos siempre por el buen camino de la atracción. Por Dios para Dios en Dios, por los siglos de los siglos de las abundancias. Amén. 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 Amén.